Un bello lugar lleno de diosas y estrellas, unas hermosas argentinas entran en escena. Ya no solo son bellas, sino cantan como sirenas, o bueno, por lo menos lo intentan. No todos piensan igual, hay quien dice que cantan como trolls en invierno. No sé si épica o terrenal, pero en un lugar lleno de mitos y leyendas, en un lugar donde la imaginación y la fantasía cobran vida, el carnaval de Venecia hoy vuelve a recordar que no solo venimos a criticar, sino a reír y disfrutar. La, 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 laxm. Parque un día rojo en mi calentario, que parecía muy tarde, muy lejano. Siete meses ensayando yo soñaba que por fin tras una máscara cantaba Con mi trompeta de sueños compartidos para poner sonidos a don Carnal Y mi sueño por fin hoy se ha cumplido, rompe y traja otro año vuelve a cantar Y un trofiesto a mí me enseñó que mi afición no me falla Que los murgueros me dan su calor para no tirar la toalla Con mi murga de nuevo estoy aquí con ilusión renovada Para cantarles con el corazón hoy siempre rompe y traja Ríe y disfruta aquí estoy yo, levántate y canta Y no hay fiesta aquí a sonar Anímate y baila 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 Bailar y no parar, el carnaval siempre a tu vera La vida me hizo así, con un disfraz y una trompeta Y cantas para ti, a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Lo cierto es que estoy feliz, que el carnaval es para mí Puedo llegar hasta el final, carnaval, carnavalera